Siete veces, siete veces más el horno de fuego y que estos jóvenes se han arrojado al horno de fuego entonces obedecieron y llevaron a aquellos jóvenes hasta el horno de fuego y aquellos soldados los cuales llevaban a los jóvenes hebreos era tanto el calor que había, tantas las llamas que al momento de que fueron tirados cada uno por los soldados fueron arrojados entonces los soldados, era demasiado calor que se quemaron y murieron del incendio entonces el rey quedándose con su mozo empezó a asombrarse porque los jóvenes habían sido tirados amarrados de manos y pie y le dijo a su mozo no, no puede ser si aventaron tres jóvenes yo porque veo cuatro es que el que anda ahí parece un hijo de Dios no puede ser es un ángel y le dijo al mozo ve y apaga el horno de fuego porque verdaderamente el Dios de los hebreos los ha librado de la muerte los jóvenes hebreos fueron sacados por el mozo uno por uno y de los soldados no se supo nada entonces el rey junto al mozo se arrodillaron ante los jóvenes hebreos y dijeron están vivos al Dios al cual ustedes sirven Él los ha librado al pararse bendito sea el Dios de ustedes el Dios del cielo y de la tierra a ese Dios también nosotros alabaremos también nosotros adoraremos de ahora en adelante mi decreto es jamás volver a levantar alguna estatua de oro y alabar siempre al rey de reyes y señor de señores amén espero y les haya gustado esta bonita representación ya que los niños comprenderán ustedes por qué venían todos los días por qué venían todos los días y por qué hubo tanto esmero en ellos la verdad que agradecemos también a los padres porque sin la ayuda de ellos ninguno de los que participaron aquí hubieran podido interpretar bien su personaje les pareció bonita la representación hermanos adiós adiós Gracias.